de Finamex, Casa de Bolsa y colaborador del financiero. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Susana? Bien, gracias por acompañarnos. Muy un placer. Pues, bueno, ¿cómo ves el optimismo en el tipo de cambio? ¿Los participantes del mercado cambiario incluso están aumentando sus posiciones en pesos? Sí, o sea, definitivamente hay un optimismo generalizado. Ahorita vamos a hablar, si quieres, de tipo de cambio y también de tasas de interés. Yo creo que hay un cambio total en la perspectiva de México y yo creo que está fundamentado en temas reales que están sucediendo. Lo que vimos hoy, nosotros hicimos un cálculo de cuál debería ser el tipo de cambio si nos hubiéramos depreciado igual que el resto de los mercados emergentes. Y ese nivel es 17,92. Entonces, por primera vez hoy a 17,88 ya rompimos este nivel. O sea, ya nos estamos comportando mejor que los mercados emergentes en lo que llevamos en los últimos dos años y medio. Entonces, eso obviamente es muy positivo porque estamos dando atrás una racha de que, ¿te acuerdas cuando era todo el tema de las calificadoras, de las finanzas públicas, que si Pemex, nos empezamos a depreciar más que todos los emergentes. Después, bueno, toda la retórica de Trump. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Es muy importante. Yo creo que las elecciones del Estado de México de alguna forma dieron confianza a los mercados que iba a haber una continuidad del modelo económico. Hoy estamos viendo también que Morena no quiere hacer alianzas. Eso también le está restando oportunidades para 2018. Le da más oportunidades a los demás. Entonces, eso también lo está viendo el mercado. Está haciendo que haya confianza en la moneda. Y lo más importante, que yo creo que no se ha comentado mucho, es las cuentas del exterior, la balanza comercial. Porque uno decía, bueno, necesitamos que deprecie la moneda, porque la cuenta corriente estaba creciendo el déficit. Entonces, con la depreciación, pues, eso nos va a ayudar. Y ahora con la apreciación, pues, había un riesgo. Oye, pues, a lo mejor otra vez vamos a regresar a lo mismo. Y al contrario, ha sido más importante el impacto de que está creciendo la manufactura en Estados Unidos por la depreciación del dólar americano, que está jalando nuestras exportaciones. Entonces, la balanza comercial en México no petrolera, vamos a dar tu número, de enero a abril, que son los datos que hay, mañana sale el de mayo, va a ser muy importante. De enero a abril de 2016 pasó de un déficit de menos 2.400 a un superávit de 3.400. Entonces, quiere decir que el tipo de cambio no es tan importante como que al sector de la manufactura de Estados Unidos le está yendo mejor. Entonces, eso obviamente da confianza que el tipo de cambio se puede apreciar sin perjudicar las cuentas del exterior. Entonces, eso se une a todo lo que ya platicamos, que está cambiando el MU de México. Entonces, un factor positivo para la moneda es esta balanza comercial. Pero, por otro lado, ¿cuáles van a ser los factores que van a definir el tipo de cambio en los próximos meses? Sabemos que, pues, bueno, viene la renegociación del Tratado Libre Comercio, pero también están los precios del petróleo, elecciones. Mira, los precios del petróleo definitivamente cayeron y se llevaron al peso y se llevaron a todas las monedas emergentes y aún así logramos como que ganarles a los demás mercados emergentes. Entonces, hay este ánimo positivo, pero sin duda podríamos caer igual que todas si los precios del petróleo se van mal. La renegociación de NAFTA. Yo creo que, bueno, pues cada vez estamos viendo más señales positivas de NAFTA que nos hacen estar optimistas de que puede ser una situación donde gane México y gane también Estados Unidos. Se reunieron hace poco los secretarios de Agricultura de los tres países y los tres salieron a decir hoy NAFTA nos está beneficiando a todos. Y obviamente lo que está en la mente de más, yo creo que más de los nacionales que de los extranjeros, es el tema de las elecciones. Pero yo creo que a medida que estamos avanzando el tiempo, pues como hemos platicado aquí, el mercado no quiere un cambio de modelo económico. Y te decía, pues a lo mejor Morena, que es el que tiene una alternativa más extremista y todo eso, pues se está aislando y yo creo que eso le está restando oportunidades y el mercado lo está viendo y por eso está tan optimista. Bien, por otro lado, Guillermo Banjico elevó en su última reunión de política monetaria su tasa de referencia a 7 puntos base. ¿Se dice que podría ser el fin de este ciclo alcista? Yo creo que sí, yo creo que sí. Nosotros habíamos comentado que, de hecho, una vez que terminara este ciclo alcista, pues ya la pregunta era cuándo iban a empezar las bajas y hasta cuánto iban a llegar. Nosotros pensamos que el mensaje de Banjico, aunque no dijo explícitamente, ya terminé, pero prácticamente dijo, bueno, con el escenario que estoy viendo, que aún está considerando que la inflación puede subir todavía un poco más, o sea, unos meses más y luego ya bajar. Si pasa nada más eso que ya tengo considerado, pues ya con 7% estoy cómodo. Entonces, ahora la pregunta es, pues, ¿cuándo empieza la primera baja de tasas y hasta cuánto va a llegar la tasa? Yo creo que ese es el gran tema. Si te recuerdas, la semana pasada unos comentarios del secretario de Hacienda que realmente movieron muy fuerte al mercado porque nosotros pensábamos que a lo mejor lo prudente era empezar a bajar tasas después de las elecciones, o sea, después de junio de 2018, y el secretario dijo, bueno, pues México podría bajar tasas tan pronto como diciembre de este año. Entonces, pues realmente fue un cambio muy fuerte en el mercado y lo interesante es que hoy día el mercado ya compró ese modelo. O sea, si juntamos todo lo que platicamos ahorita del tipo de cambio, pues que se ve mejor el escenario político, mejor el escenario de las cuentas externas, mejor el escenario de la inflación una vez que ya empiece a bajar, y ahí, bueno, pues un mensaje de un actor tan importante como el secretario de Hacienda, pues ya el mercado se movió para allá. Entonces, el mercado ya está esperando que en diciembre sea la primera baja. Nosotros pensamos que puede ser muy prematuro porque realmente la inflación va a empezar a bajar fuerte hasta enero del año que entra, que la primera baja a lo mejor podría ser en febrero, pero el mercado ya está apareciendo diciembre de este año y de hecho traen tres bajas antes de las elecciones y que termina 2018 en 6%. Nosotros pensamos que 6% sí podría ser la tasa hasta donde llegue una vez que baje, porque ahí concuerda con un análisis que ha hecho Banco de México que estamos de acuerdo, que la tasa real de equilibrio de México de largo plazo es 2,5%, entonces con una inflación de 3,5% llegamos a 6%. Entonces, el mercado ya está comprando que no va a haber problemas con las elecciones, que no va a haber problemas con la balanza comercial, que no va a haber problemas con NAFTA, que no va a haber problemas con la inflación. Pensamos que, bueno, pues es muy prematuro para cantar este total victoria, pero el mercado ya se movió. Bien, y finalmente, Guillermo, ¿qué podríamos decir de los precios de los combustibles de la gasolina? ¿Qué papel juegan en estas variables? Pues fíjate que ahí a lo mejor podría ser la sorpresa positiva de la inflación. Obviamente también es muy prematuro, pero también hoy, así como hoy el tipo de cambio rompió, hoy el tipo de cambio ya con el precio internacional de la gasolina como está, o sea, la referencia internacional, por ejemplo, de la Magna, cuando se fijó para el precio de principio de año, era 8.04, obviamente más el IEPS, más todos los costos, ¿no? Pero no más para entender, y hoy la referencia ha bajado muchísimo, está en 6.67, o sea, ha bajado 1.37. Cuando empezó el año, el gobierno dio un estímulo fiscal, o sea, un subsidio de 1.12. Entonces, como está la gasolina hoy, la referencia internacional, ya el gobierno ya recuperó el subsidio, porque obviamente el precio del público no ha bajado más que 30 centavos, y ya considera esos 30 centavos que bajó. Entonces, como dice, hoy el precio de 15.69, ya es la referencia internacional, más el IEPS, más los costos, ya no hay subsidio. Y lo que hemos visto es que este subsidio al gobierno, los primeros cuatro meses del año, le ha costado 25 mil millones de pesos, ya lo dijo el secretario de Hacienda, y ahí están los números. Pero han tenido mejores ingresos respecto al programado en otros ingresos tributarios, y el total de todos los ingresos tributarios ha sido mejor que el año pasado. Entonces, como que dice, ya no hay necesidad de recuperar ese subsidio. Entonces, si el gobierno quisiera hacer un subsidio de la mitad de lo que llevamos, o incluso así, pues hay espacio para que baje la gasolina, y si se sigue apreciando el tipo de cambio, entonces a lo mejor la sorpresa en principios de 2018 es que baja la gasolina. No, obviamente es muy pronto, pero ahí apuntan las cosas. Pero podríamos iniciar el año con la sorpresa de precios más bajos. Podría ser, porque digo, tanto Banco de México como el secretario de Hacienda están muy optimistas de que la inflación en 2018 va a ser 3%. La verdad, nosotros pensamos que podría ser 4.25. Entonces, algo grande tendría que suceder. Y bueno, pues a lo mejor la sorpresa de la gasolina es lo que nos va a cerrar todo esto. Bien, pues ya lo platicaremos en enero. Ojalá. Muchas gracias, Guillermo Abumbrad, director de Estrategias de Mercado de Finamex y colaborador del Financiero. Muy buenas tardes. Seguro, no, gracias a ti. Gracias.